Este día Acuática Ánimas hace una presentación de un nuevo espacio dentro de sus instalaciones. Ahora los niños y los adultos no solamente podrán venir a disfrutar, a practicar algún deporte, sino también tendrán un espacio artístico donde poder exponer sus obras. A continuación les presentamos a la protagonista de esta mañana. Este, dos días. Y los demás, no sé, creo que fueron un mes los óleos. Pues yo empecé desde los cinco años y me divierte, me gusta. ¿Desde los cinco años ya has tomado alguna clase? Empecé a los ocho años en un taller de pintura que está en el parque de Doña Falla. ¿Y tomas clases de todo tipo, de acuarela, de óleo, lápiz, todo? Sí. ¿Cuál es tu favorito? Óleo. Pues que pintar es muy divertido y que lo intenten. ¿Algún saludo que quieras mandarle a alguien? ¿Están en la tele? Sí. Pues si les doy a mis tíos, a ellos. La propietaria de las instalaciones nos platica de cómo inició esta idea de abrir un espacio para que los pequeñitos puedan expresarse a través de una pequeña galería dentro de las instalaciones. Y también nos cuenta que niños de cuatro a diez años tendrán la oportunidad de exponer sus creaciones. Somos una institución deportiva, sin embargo, el ofrecerles a ellos un espacio de cultura en donde pase un niño de tres años, cuatro años y diga, ¡ay, mira! Pues, Yasmín es mi compañera de nado y está exponiendo. Y yo también tengo cuadros, yo también puedo. Y se motivan a seguir haciendo el que no lo haga, que sepa que lo pueda hacer. Yo creo que es como una semillita que le vas inculcando. Además, ser también como la primera galería para solamente la niña. Deporte y arte, la combinación perfecta que ahora Acuática Ánimas le ofrece a todos sus socios. Para RTV Más Deportes, Adriana Sánchez Cana.